Habemos novedades en el segmento compacto. Citrón estrena C4 y lo hace como siempre con una imagen inédita, con un diseño que se sale un poco de la norma y como veis con una carrocería sobre elevada. Y es que justamente esto es lo que me invita a compararlo con otro compacto que también recurre a eso, a sobre elevar un poquito la carrocería, a hacerla más campera y aventurera. Es el Focus Active y ahora la pregunta es ¿cuál es mejor? Pues lo voy a descubrir enseguida. Sabéis que no me gusta meterme mucho con la estética de los coches porque para gustos colores, pero parece que es cierto que en el departamento de diseño de Citroën todos los días son fiesta, porque fijaos qué frontal, fijaos qué líneas tan angulosas, tan poco convencionales, hay muy poco de C4 anterior en este nuevo modelo. Y es que este es el nuevo lenguaje de diseño de la marca, con esta firma lumínica en V, con los chebrones que se estiran hasta los faros diurnos en la parte superior y hasta los faros principales en la parte inferior, resaltando la tecnología empleada. Iluminación 100% LED, Citroën LED Vision se llama, con los faros de día en LED, los faros principales también en LED con tres diodos. Y en el lateral os tengo que hablar de las llantas, son de 18 pulgadas, con este diseño pues tan específico, tan especial, son de serie aquí en el C4 y por supuesto no me puedo olvidar de esta pieza de plástico que protege todo el lateral, que recorre todo el lateral de la carrocería, aquí se ensancha un poquito más y llegamos hasta la zaga con esta caída de techo, que lo hace muy coupé, muy musculoso, ese músculo también lo vais a encontrar justamente en los pasos de rueda, que son pasos muy anchos y que aportan esa musculatura que lo hace tan deportivo. Y en la zaga pues más de lo mismo, con líneas muy poco convencionales que se salen de la norma. Líneas de todo tipo, un portón vertical con unos pilotos que juegan también a dibujar ángulos muy forzados y en general una imagen muy potente con la guinda de este pequeño alerón. Y frente al despliegue de fantasía del C4, ¿cómo responde el Ford Focus? Bueno, pues el modelo del óvalo es bastante más tímido, no recurre a tanto fuego de artificio en el diseño, es más convencional como veis, aunque también como decía al principio, pues sí que va a recurrir a estas piezas de plástico que va a recorrer toda la carrocería y también va a sobrelevar su chasis en 30 milímetros con respecto a un Focus normal, a un Viñale por ejemplo, y 40 con respecto a la versión más deportiva, el Focus ST. Las llantas son también diferentes, de hecho la marca del óvalo ofrece un modelo específico para la versión Active. Son estas, son de 18 pulgadas pero también son en opción, cuestan 400 euros porque las de serie son de 17 pulgadas. Y en cuanto a dimensiones, el Citroën y el Ford son bastante parecidos, 4,4 metros de longitud para ambos, 1,84 de ancho para el Focus, 1,80 para el C4 y 1,5 metros de alto para el Ford, 1,52 para el francés. Y en cuanto a la batalla, son 3 centímetros más para el Focus que llega a los 2,70, 2,67 para el C4. Y en la trasera pues tampoco hay grandes diferencias con respecto al resto de la gama, a salvo por estos refuerzos de aquí abajo, como decía, que son los que van a proteger y también dar una imagen más campera al conjunto. Me meto en los interiores para ver qué es lo que ofrece cada uno, pero antes te invito a que te suscribas si te está gustando el vídeo, que nos dejes un like y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vamos a ir sacando. El interior del C4 es algo menos espectacular que el exterior, aquí digamos que Citroën ha ido como más al grano, se ha dejado de tantas florituras, eso sí, ha creado un habitáculo moderno, minimalista, con unas formas bastante originales y en cuanto a calidad, pues bueno, un poco de todo. Tenemos en la parte superior, pues plásticos mullidos de una calidad correcta, pero según vas bajando la calidad, pues digamos que va también empeorando. No han dado tanto cariño en la parte de abajo como en la parte de arriba. ¿Pasa esto mismo en el Focus? Bueno, pues eso lo vamos a ver enseguida. Lo que está claro es que la marca francesa se ha esmerado mucho en dotar a este C4 de pequeñas guanteras, de pequeños huecos portaobjetos, pues para que vayas dejando tus cosas del día a día, tus pequeños objetos. Hay muchísimos huecos repartidos por todo el habitáculo y hay una cosa muy curiosa y es que también tenemos este pequeño soporte para la tablet. Oye, que en un viaje te has enfadado con tu pariente, pues te pones aquí una tablet y vas disfrutando del contenido multimedia sin tener que ir charlando. A la hora de configurar el vehículo tenemos dos grandes apartados. Por una parte están las funciones de conducción, en las que encontramos sistemas como el Park Assist, el cambio automático de luces de carretera, la ayuda visual de la cámara al estacionamiento, el sistema Esther Stop, el antipatinado y después los reglajes propios del vehículo. Estacionamiento, las luces, aquí podemos configurar pues el alumbrado de acompañamiento, el de recepción o los faros direccionales, si los quieres o no los quieres, el confort también, acceso a manos libres con la llave en el bolsillo, que el desbloqueo solo será del conductor o de las cuatro plazas y el más importante de todos que es el de la seguridad. Aquí tenemos todos los asistentes habidos y por haber, como la vigilancia de los ángulos muertos, el Active Safety Brake, la indicación de velocidad recomendada, el reconocimiento de señales de tráfico y la alerta del conductor. Además de esta pantalla central tenemos otras dos pantallas. Una está aquí, en la instrumentación, es bastante más pequeña que la que vamos a ver luego en el Focus, tiene una iluminación lateral como en 3D, está bastante chula y bueno, lo único bueno que tiene esta instrumentación comparada con el Focus es que aquí sí que puedes personalizar bastante la información, en el Focus ya veréis que muy poco y después tienes otra pantalla que es el Head-Up Display, que tienes la información en una pletina sobre la velocidad, la navegación y demás parámetros de la conducción. Y luego tenemos una pantalla táctil de 10 pulgadas que permite configurar el coche y acceder al sistema multimedia, teléfono, climatizador y el navegador. Dispone de reconocimiento de voz y múltiples opciones de conectividad como el Connect Play con la función Mirror Screen, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También tiene la plataforma de recarga inalámbrica para tu smartphone, el Connect Assist, que es un servicio de llamadas de emergencia y asistencia geolocalizada, que es gratuito y sin coste. Y ahora sí, pasamos al Focus. Estoy ya en las plazas delanteras del Ford Focus Active y la marca del óvalo ha querido diferenciar esta versión especial del resto de la gama pues con algunos detalles. Tampoco son muchos, pero por ejemplo nos encontramos con unos asientos que tienen una A en el respaldo. Después todas las costuras van en azul y ese color también lo encontramos en algunas molduras en la zona superior del salpicadero. Por cierto, pasa exactamente igual que en el C4. La zona superior del salpicadero tiene unos materiales, unos plásticos mullidos de mejor calidad que los de abajo. Según vas bajando, pues te vas encontrando con plásticos más duros y de peor factura. La configuración interior es básicamente la misma que en el C4. Tenemos una gran pantalla en la zona superior. Desde aquí puedes manejar todos los sistemas del infoentretenimiento y los ajustes del vehículo. Y después tenemos las salidas de aire y aquí debajo los mandos, botones físicos, como en el C4, del climatizador. Palanca de cambios. Y después también bastantes huecos portaobjetos, pero menos que en el C4. Tenemos esta zona de aquí entre los asientos para dejar el móvil y la guantera, pero no tenemos la zona superior que veíais que se abría ni tampoco ese soporte para las tablets. Y en asistentes para la conducción, pues este Ford tampoco va mal nutrido. Con todos estos sistemas que te hacen de la conducción algo más sencillo y más fácil. Dos últimos detalles. Dispongo de una gran pantalla como instrumentación. Es más grande que la del C4, pero no es tan personalizable. Y por último, bueno, pues un Head-Up Display que en este caso no está disponible. ¿Por qué? Pues porque es una opción que no monta esta unidad. Cuesta 400 euros. En las plazas traseras del Focus hay tres cosas que me gustan. La primera de ellas es el acceso. Es más amplio, es un poquito más grande y eso va a favorecer entrar o salir con mayor comodidad. Después, el túnel central, menos prominente que en el C4 y también eso va a favorecer a la persona que viaje en esta plaza central porque va a ir más cómoda. También porque puede meter los pies por debajo de los asientos delanteros. Esto también se puede hacer en el Citroën. Y por último, la inclinación, que es un pelín. Tampoco es que sea muy destacable, pero sí que es un pelín más inclinado este respaldo y eso también favorece que viajes más cómodo. Del lado contrario, lo que no me gusta, pues la ausencia de salidas específicas para esta fila. No tenemos nada aquí en el túnel central y tampoco tenemos dos tomas USB que sí que había en el C4. Aquí simplemente, pues Force se despacha con una toma de 12 voltios. Y en cuanto a la amplitud, pues bueno, más o menos está a la misma altura que en el C4. No tenemos tanto espacio para las rodillas. Para la cabeza va igual de justo que en el Citroën. Y si es verdad que aquí en anchura voy un poquito más angosto, es un poquito más angosto, más estrecho que en el C4. Estoy ya sentado en las plazas traseras del C4. Y bueno, cosas que me gustan aquí detrás. Pues para empezar, la salida de aire específica para estas plazas con la doble toma USB para tus smartphones o las tablets, que no tiene el Focus, es una diferencia bastante grande. Y después, la amplitud. Mucho espacio para las piernas, para las rodillas. También la anchura es más amplio, es más ancho que el Focus. Y lo único para la cabeza sí que va un poquito más justo. No tengo tanto espacio para la cabeza, pero en el Focus pasa tres cuartas de lo mismo. Lo que no me gusta tampoco aquí en estas plazas traseras, esta parte de aquí, el túnel central, es bastante invasivo. En el Focus apenas hay este túnel central. Y después, la inclinación de los asientos. Vas muy vertical. En el Focus están un poquito más inclinados, con lo cual, bueno, pues vas más cómodo, un poquito más confortable en la fila posterior. Y me queda hablaros de los maleteros. En el caso del Focus Active, ofrece un volumen de 375 litros. 5 litros menos que el C4, que llega hasta los 380. Pero es que con los respaldos abatidos, el Focus gana al francés. Es 1.384 litros por 1.275. Pero, si os soy sincero, con el metro en la mano y midiendo las dimensiones, el maletero del Focus es más grande que el del C4. Y ahora sí, toca ponerse en marcha y lo voy a hacer con el último en llegar, que, como no, es el C4. Bueno, pues estoy ya en marcha al volante del C4. Y tengo que decir que llega a este cara a cara con un motor, un bloque de 3 cilindros, turbo, con cambio manual de 6 velocidades, que es exactamente la misma configuración que trae a este cara a cara el modelo de Ford. Lo que me gusta, ya para empezar, es la posición más elevada en este C4 que en el Focus, con lo cual, pues te da una panorámica de la carretera un poquito más amplia. Y estoy seguro que ese detalle va a ser diferenciador y les va a gustar a muchos potenciales clientes. Son 131 caballos en este C4, son 125 en el modelo de Ford. Y la verdad es que cuando hundes el pie derecho, aquí en el francés, notas como que sí que empuja, pero es un pelín más perezoso, sobre todo a bajas vueltas, cuando llevas el motor, el régimen, un poquito abajo. En ese sentido, tienes que jugar quizá un poquito más con el cambio, cosa que no sucede en el Focus. ¿Por qué? Pues porque tiene un truquito y es que el modelo del óvalo cuenta con un sistema de micro hibridación, que como ya sabéis, es bastante habitual, cuenta con un motor eléctrico que lo que hace es ayudarle en las fases de aceleración, además de recargar la batería, cuando sueltas el pie derecho. En ese sentido, en los primeros metros son unos segundos, pero sí que se nota que tiene como un pelín más de empuje cuando hundes el pie derecho. En líneas generales, es un coche muy suave, es muy francés. Cuando ruedas por carretera, notas que, debido a esa configuración blanda de las suspensiones, es más cómodo que dinámico y si avivas el ritmo, notas que balancea un poco más de la cuenta, sobre todo más que el Focus. Está claro que además su mayor altura al suelo pues hace que se note más todavía esa inclinación de la carrocería. Los amortiguadores, por cierto, son progresivos hidráulicos de serie a partir del acabado Phil, ya que van asociados a las llantas de 18 pulgadas y añaden un tope hidráulico tanto en extensión como en compresión y eso hace posible una respuesta todavía más suave y progresiva. De hecho, es la misma suspensión que monta el C5 Aircross. Así que está claro que el que busque pues un tacto de conducción muy blandito, muy suave, que parezca que va sobre una alfombra, pues este C4 les va a encantar. Luego, el resto de elementos, pues la verdad es que están muy en sintonía con ese carácter, ¿no? Por ejemplo, la dirección también gira muy fácil, quizá demasiado fácil, para maniobrar está muy bien, pero cuando intentas avivar un pelín el ritmo que hace falta más comunicación, estar más conectado con la carretera. Y os aseguro de que esta dirección os aísla completamente de lo que está pasando del agarre que tenéis en las ruedas delanteras. De todas formas, todo esto que estoy diciendo no es sinónimo de inseguridad. Aunque el coche balancee un poquito más, aunque la dirección no sea tan directa o tan rápida, pues no significa que no sea un coche seguro. Al final, eso si acaso va a afectar a la confianza que tengáis con él cuando vayáis o intentéis rodar un poquito más rápido, pero en el fondo este coche se tiene muy bien en los apoyos, frena bien y la verdad es que tiene un comportamiento bastante noble. Y en cuanto al cambio, pues aquí sí que no tengo ningún tipo de tacha. ¿Por qué? Pues porque esta caja de cambios, esa transmisión manual de seis velocidades funciona como uno espera. Es una caja bastante precisa, cambias con suficiente rapidez, tiene un buen guiado y la verdad es que funciona bien, o sea, es convincente. No tengo mucho más que decir. Lo que también le pediría a Citroën es que los asientos sujetasen un poquito más porque como al final la carrocería se mueve en los apoyos fuertes, tú te vas echando hacia los lados y no es una sensación que te guste mucho, la verdad. Deberían agarrar un pelín más y dejarte más en el asiento, en el sitio. Son muy blandos y al final, pues tu espalda se va moviendo quizá demasiado en el asiento. Y un detalle, el volante es achatado tanto por arriba, en la zona superior, como por abajo. Bueno, es un recurso estético porque funcionalmente no aporta absolutamente nada y es más, habrá mucha gente que ni siquiera le guste, pero bueno, al final yo creo que es cuestión de adaptarse, pero lo dicho, no aporta absolutamente nada. doy el salto al Focus Active y lo primero que me encuentro es una posición de conducción pues más convencional, por así decirlo, más normal, más bajita, no es tan elevada como en el caso del C4. En cuanto a lo que respira debajo del capó, ya lo he dicho antes, misma configuración con un motor de tres cilindros, turbo, es el famoso y el premiado EcoBoost de Ford, 125 caballos que se asocian a un cambio manual también de seis marchas. En ambos casos puedes asociar, si quieres, el motor a una caja de cambios automática de ocho relaciones en los dos casos. ¿Cómo se nota este bloque en marcha? Bueno, pues gracias a esa micro hibridación que te contaba antes, este bloque es un poquito más vivo desde bajas vueltas y además estira más en la zona alta y eso hace pues que se sienta más vivo, más ligero, que gane velocidad con más facilidad, incluso cuando estás en pendientes. no tienes que echar tanto mano a la caja de cambios, simplemente con acelerar notas enseguida, además aquí en el cuadro de instrumentos tienes un indicador que te va diciendo el funcionamiento de este sistema híbrido y vas viendo cómo funciona y cómo te va ayudando en las aceleraciones y cómo va reteniendo energía cuando levantas el pie derecho del acelerador. Lo único que hay que reprocharle a este motor es que suena un poquito más, que notas algo más de vibraciones en el interior que en el caso del C4. Más cosas, por ejemplo, la dirección pues también es algo mejor, comunica más que en el francés, incluso en la posición intermedia responde de una forma mucho más directa, estás más conectado con el asfalto y eso hace ganar en confianza cuando avivas el ritmo. Después la suspensión también transmite una mayor sensación de aplomo y es quizá un poquito más equilibrada con un buen filtrado de las irregularidades pero con más firmeza. ¿Esto qué provoca? Pues que cuando estás en una carretera bien asfaltada pues miel sobre hojuelas, todo perfecto, pero cuando está un poco más rota notas el chasis un poquito más nervioso, cosa que en el C4 apenas notas porque filtra bastante más esas irregularidades tan fuertes del asfalto. al final es un poco una cuestión de gustos aunque considero que esta suspensión está más trabajada que la del C4 pero lo que digo este Focus me va a permitir pues avivar un poco más al ritmo en una zona de curvas como esta y sentir más conexión con la carretera que el C4 que lo va a filtrar todo bastante más. Una cosa interesante es que en este Focus puedes jugar mejor con la electrónica para traccionar en según qué situaciones tienes varios modos de conducción está el modo normal pero después puedes pasar a un modo más psicológico en el que la respuesta del motor es mucho más perezosa pero después si quieres avivar el ritmo como digo hay un modo deportivo y después cuando la cosa se pueda complicar un poco más en caminos o en asfaltos un poquito más resbaladizos tienes dos modos uno que es de pista y otro que es de asfalto más mojado y en cuanto a consumos más o menos los dos van a estar a la par son poco bebedores aunque este en concreto si empiezas a apurar las marchas sí que se vuelve un poquito más dragón incluso a pesar de ese sistema de esa ayuda del motor eléctrico pero al final este bloque de tres cilindros es un poquito más gastón si lo comparamos cuando empiezas a ir rápido con el del C4 si te lo tomas con calma los dos van a ser plenamente satisfactorios en líneas generales y como conclusión la verdad es que en marcha se nota que cada coche tiene un talante completamente diferente este Ford Focus tiene unas suspensiones más firmes que lo que hacen es que bueno pues redes con total confianza en cualquier tipo de carretera mientras que en el caso del C4 lo que hace es pues dotar al pasaje de una comodidad de un confort exquisito al que este Ford Focus no lleva estoy seguro de que el C4 va a ser un éxito de ventas ¿por qué? pues porque no es un SUV pero realmente se parece y ya sabéis que todo lo que huele a SUV vende y mucho es un coche muy cómodo un coche muy suave así que pues va a gustar mucho a la gente al cliente que busque ese tipo de tacto de conducción en cuanto a precios no vas a tener ningún problema porque ambos cuestan exactamente lo mismo un poquito más de 23.000 euros a mí personalmente me gusta mucho más el tacto de conducción del Focus por eso sería mi elegido pero en cualquier caso a quien le guste la suavidad el tacto de conducción más blando y sobre todo este diseño estoy muy seguro de que el C4 va a ser su candidato ¿cuál es el tuyo? déjanoslo abajo en los comentarios si te ha gustado el vídeo danos un like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!